En otro asunto, surgió un escándalo mundial en Estados Unidos. Y es que una jueza desclasificó documentos del caso Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Y es que digo que es un escándalo porque hay una lista de nombres en la que aparecen políticos, artistas, hombres de negocio y celebridades que visitaron la isla privada del multimillonario en Islas Vírgenes Estadounidenses para participar en fiestas. Entre ellos, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra, Michael Jackson, David Copperfield, la conductora de televisión Oprah Winfrey y el científico Stephen Hawking. Hay que referir y puntualizar que el que hayan aparecido estos nombres en una lista no quiere decir que esas personas hayan sido partícipes o cómplices de alguna manera de los crímenes que se le acusó a Epstein. Digo, para aclararlo y dejarlo bien claro, recordemos que Epstein se suicidó en la cárcel de Nueva York en julio de 2019, mientras esperaba juicio por tráfico sexual y abuso de menores.